Problemas de convivencia en sus clases que dicen sufrir 9 de cada 10 profesores a una encuesta del sindicato CESIF a 3.000 docentes Piden ayuda y piden medios. De las 3.000 llamadas que ha recibido el sindicato CESIF 9 de cada 10 denuncia problemas de convivencia en sus aulas Este es el relato de esos mensajes. Isabel Madruga es su portavoz Las familias cuestionan la labor docente, hay faltas de respeto constantes alumnado con problemas de convivencia graves y tratamientos psiquiátricos y ningún apoyo por parte de la administración Problemas con las redes sociales, también incumplimiento de las normas del centro en cuanto a dispositivos móviles que generan enfrentamientos frecuentes CESIF pide una reunión con la ministra de educación para abordar la situación y su propuesta es reducir el número de alumnos por aula para que los profesores tengan tiempo para abordar esas situaciones y de manera individualizada